Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este pequeño videito. Les traigo una pequeña reseña de este producto que nos estuvo llegando de la compañía Bees Agent, algo así. Aquí les voy a dejar la información. Nos la estuvieron mandando como un obsequio para que nosotros la estemos probando a ver si nos gusta o no nos gusta. Este es un gel para la ceja. Nos dice que tiene, vamos a abrirlo, tiene muy buena pimentación, su textura es como cremosita. Así está su presentación. Dice aquí Lluvia's Place y nos dice que se llama Eyes Cooled Eye Shea Brown Gel. Este viene en tonalidad Medium Brown. Como les digo, nos dice que es para crearnos un look natural todos los días. Vamos a abrirlo a ver qué tal está por dentro. Ya he tenido yo un poquito de práctica, por decirlo así, con este tipo de geles. En forma como de reintribuido por Lluvia's Place nos trae los ingredientes, el código de barra, la forma de aplicación, pues que ya todos sabemos cómo se aplica. A mí lo que me gusta hacer con este tipo de producto, chicas, pues es más que nada ponerme, delinearme, ya sea por dentro y por fuera con un lápiz. Y después definirlo, vaya, y después continuar con este tipo de gel para la ceja. Voy a estarles aquí haciendo aquí un slash a ver qué tal nos va con este, a ver si nos gusta o no nos gusta. Y miren, este es como tipo para que peine pelo a pelo. Ahí está, miren. Yo cuando hice, pues, el test, por decirlo así, traía mi pelo un poco más claro. Entonces ellos decidieron mandármelo en color Medium Brown. Pero, pues, ahorita como quiera voy a ver a ver qué tal se me mira con este color de pelo y estas canosidades que traemos. Pero, pues, espero que nos vaya muy bien. Y comenzamos con el videíto reseña. Y ahora lo que estoy haciendo nada más es estarme las peinando como siempre lo hago. Y haciéndole lo que es su forma. Bueno, pues, ya así es como yo comienzo a hacerme mi ceja por lo general. Me hago primero el delineado de abajo, el perfilado. Y ya después, pues, voy a aplicar este que es, como les digo, el que vamos a estar utilizando de la compañía de Juvia Splace. Y le voy a quitar el exceso porque yo tengo ya experiencia con estos, con los de Mary Kay. Mary Kay también sacó lo que es el voluminizador. Entonces, lo que yo hago es empezar a aplicarlo. Empezar como a llevarlo igual a como tengo los pelitos. Yo estoy viendo un poquito de color ahí, pero si ustedes notan, es un color muy, muy claro para mi ceja. No viene tan espesote. Pero, como les digo, ustedes están viendo ahí, pues, no es mi color. Voy a agarrar lo que es un spooling seco. Y solamente le voy a dar unas pasadas para que se le vaya quitando ese exceso. Bueno, chicos, conclusiones, pues, ya me arreglé un poquito más la ceja. Así como yo me la arreglo, me puse un poquito más de color. Me estuve ayudando con esta sombrita que es de Bisú. Es la Comino. Esta está muy bonita, esta sombra. Si la ven, es un poquito más cafecita de lo que, de lo que viene, pues, este gel. Pero, el gel en sí, en sí, nada más lo que nos falló poquito fue el color. Porque nos vino un poquito más claros. Pero, como les digo, pues, ese es problema mío. Porque, tal vez, cuando yo hice lo que fue la aplicación para poder entrar en el envío de producto de Juvia's Place, pues, todavía traía yo el pelo un poquito más claro. Entonces, yo le puse ahí que tenía el pelo medium brown. Y fue, pues, la tonalidad que me estuvieron mandando. Sin embargo, ¿qué puedo decirles yo de este? Yo lo comparo porque es el único que he utilizado el de Mary Kay. Utilicé también el de Anastasia. Ya recordé que tengo uno de Anastasia también. Los tres funcionan igual. Yo no le miro ninguna diferencia. Tampoco le miro algún tipo de diferencia en lo que es, pues, la condición del producto, la calidad del producto. Se me hace la misma. Yo no puedo trabajar con este tipo de productos porque yo necesito rellenar mi ceja. Este, la tengo muy, muy delgadita. Entonces, necesito hacer yo lo que es prácticamente necesito hacerme la ceja otra vez. Entonces, necesito yo algo que me rellé. Y así lo seguiré utilizando porque me deja mojadita la ceja. Entonces, arriba de esa ceja húmeda, pues, me aplico lo que es el polvo. Y haz de cuenta que se sella. Y yo sé bien que la ceja ahí se va a quedar y no se va a mover. Tengo por ahí un videito de Mary Kay. Y aquí se los voy a estar dejando linkeado por arriba. Y de que me gustó, me gustó. La fórmula está buena. Nada más, sí, yo creo que lo voy a conseguir en mi tonalidad de ceja. Para yo estar segura, segura, 100% de que, pues, sí, me gustaría utilizarlo. Como les digo, no soy fan yo de utilizar este tipo de productos. Pero de que hace su función, la hace. Viene, este, no muy líquido, no muy espeso. No me dejó ningún grumo. Me estuvo trabajando muy bien en lo que fue la ceja. Pero nada más fue eso, que no, no es mi tonalidad. Recuerden que aquí las reseñas, pues, son por sí, sí, son 100% sinceras. El que a mí me estén mandando producto o el que yo tenga producto de venta que es de mi tienda. No quiere decir que yo les voy a dar una mala reseña. Porque ante todo, uno también es consumidor. Y a mí no me gustaría que me dijeran que un producto sí funciona cuando es algo que no es cierto. No se olviden dejarme su like. Suscríbanse, por favor, aquí abajito. Compartan el video. Vayan y sigan en mis redes sociales. Les salen por aquí, les salen por acá. O si no, aquí abajito les voy a dejar el link directo para que vayan a checarlo en Lluvia's Place. Toda la información, pues, les estuvo saliendo por aquí el precio. Y como les digo, aquí abajo pueden irlo a buscar el link directo para que no tengan que batallar. Se me cuidan mucho, muchísimas gracias. Bye.